Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Boris Soler y os voy a contar cómo empecé con el tema de la peluquería. Yo, en vez de peluquero, podía haber sido ingeniero industrial o perito industrial, pero mi evolución dio la casualidad de que un día un amigo me llevó a una academia a cortarse el pelo. Él estaba en el primer grado y me dice, Boris, necesito un modelo para cortar mi pelo. Bueno, el que tenía antes, que además era risado y rubito, era muy guapo en aquella época. Y bueno, empecé ahí y vi que ahí había algo especial. Hablé con mi padre y le dije, papá, quiero cambiar. Y me dijo, tú termina lo que estás haciendo y cuando termine, hablamos. Exacto, yo terminé y me fui a la academia. Y ahí, bueno, ahí tuve la suerte de conocer a unos profesores espectaculares, tanto como Remy, Eloy, Gemma, y la gente me pregunta, ¿por qué estás tan orgulloso de ser peluquero? Y bueno, y al orgulloso de ser peluquero es porque yo muchas veces veo, cuando entran las chicas al salón, las veo como un poco con el pecho hacia adentro, ¿no? Y hacer feliz a las personas es lo que hace cuando salen, que salen con el pecho hacia afuera. El dar felicidad y el dar a la gente ese puntito, ese puntito de belleza extra que nosotros le podemos aportar en peluquería es algo que es fantástico, ¿no? ¿Por qué yo te recomendaría ser peluquero? Bueno, por la cantidad de vivencia que vas a tener, por las personas que vas a conocer, vas a conocer maquilladores, fotógrafos, vas a conocer artistas, vas a conocer una cantidad de personas con una diversidad increíble y te vas a enriquecer tú como persona y sobre todo el trabajo, ¿no? Con un peine y con una tijera va a ser capaz de trabajar en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque regalamos felicidad, porque regalamos belleza y porque regalamos alegría. Por eso elegiría una, dos y mil veces ser peluquero. Confía en mí, elige ser peluquero.